Pues por fin llegamos a Quirón en la Casa 12. Bueno, cuando Quirón aparece en la Casa 12, nos habla de heridas provocadas por abandono, por pérdida, por maltrato. Y casi siempre esto sucede dentro de lo que es nuestro núcleo familiar. Generalmente esto comienza en la niñez. Las causas pues pueden ser muy diversas, pero estas personas sienten sufrimiento, sienten dolor internamente. Son personas que son muy emocionales y con frecuencia lloran sin razón. También son personas que son sumamente sensibles a la crítica. Pueden ser también personas que son muy compasivas con otras. Este es el tipo de personas que si está viendo una película donde están pasando cosas muy, muy tristes, lloran y no lo pueden evitar. ¿Por qué? Porque son compasivas. También lloran cuando vienen a su mente recuerdos del pasado. Pues con esos recuerdos que todos tenemos de repente donde fuimos heridos o lastimados. Pero estas personas de la Casa 12 sí son sumamente sensibles y pues ese tipo de cosas les resultan muy, pero muy dolorosas. Y cuando me refiero a recuerdos del pasado, me refiero a recuerdos de un pasado muy lejano. Esos que comienzan cuando son niños, cuando comienzan las heridas emocionales. Y que aún siendo adulta, la persona no olvida y tampoco perdona. Porque no es que no quieran perdonar. Simple y sencillamente a estas personas les dejan cicatrices tan profundas que no importa si tienen 20 o 60 o 70 años, van a seguir recordando el daño que le hayan podido hacer. Y muchas veces estas personas ni siquiera son conscientes de lo que vienen arrastrando. Simplemente dicen, ay, es que soy tan emotiva o es que soy tan emotivo. Y tratan de continuar con su vida de una manera valiente, pero con los corazones rotos, parchados, arregladitos y hasta pegados con cinta. Y en ese corazoncito, pues guardan un gran sentimiento de soledad que en ocasiones, pues no logran explicar y simplemente dicen, estoy triste o tengo melancolía, lloran y se sienten bastante mal. Ah, pero no hablo de una persona melodramática que siempre esté pesimista. No, no, no. Estas personas casi siempre son personas muy empáticas. Caen bien a casi todo el mundo. Tienen un corazón enorme, son personas muy generosas. A ellos les cuesta muchísimo trabajo hacer mal a otras personas. Y eso, a pesar de haber sufrido mucho o de que les hayan hecho mal, ellos difícilmente van a querer devolver ese mal. No digo que no, son personas a las que, pues generalmente se les hiere, se les traiciona con mucha frecuencia. Y ellos siguen pensando que las personas pueden tener un lado bueno y que pueden cambiar. Y es justo por esta razón por la que los lastiman. Porque ellos tratando de ayudar a otras personas salen lastimados. ¿Por qué? Porque también este quirón de la casa 12 suele idealizar a las personas. Si no tienen cualidades, se las ponen. Porque algo bueno debe de tener la persona. Cuando esto, pues no siempre sucede así. Además de que este quirón en la casa 12 son personas que ayudan sin preguntar. Y generalmente se duelen muchísimo del dolor ajeno. Se compran problemas que ni siquiera les corresponden. Pero como no soportan ver sufrir a otros, pues de repente ya están metidos en problemas que ni siquiera tenían nada que ver con ellos. Y esto es porque suelen ver a las personas como ellos quisieran que fueran, en lugar de verlos tal cual son. Por otro lado, ellos confían fielmente en que la persona puede cambiar. Y cuando se dan cuenta de que las cosas no cambian, cuando se dan cuenta que esta persona no va a cambiar tampoco porque ya tiene una manera de ser muy específica. Pues aquí es donde estas personas se sienten muy desilusionados. No solamente con las parejas. También hablamos de familiares, de amigos que siempre van a tratar de buscar lo bueno. Aunque no exista. Y una vez que se golpean contra la realidad, eso les resulta muy doloroso. Y es cuando de repente los vemos que están súper melancólicos. Precisamente por eso estas personas se deben de cuidar muchísimo de no caer en fantasía. Tratando de ver a las personas de una manera en que no son. Y les cuesta muchas lágrimas entender que las personas pues no van a cambiar jamás y que el mundo pues ya está como debe de estar. Y por mejor que sea nuestra intención o por todo el amor que queramos dar, pues las cosas son como son. No van a cambiar solo porque nosotros queramos que cambien. Pero estas personas, una vez que son conscientes de esto y reconocen que tienen más bien una naturaleza espiritual, fíjense que suelen ayudar mucho a otras personas que sufren, ya que ellos por instinto saben cómo se siente una persona con solo verla o con solo tocarla. Estas personas que tienen a Quirón en la Casa 12 son personas que pueden inspirar a otras. Digamos que son una especie como de profetas, yo diría. Pero no, 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 se asusten, no voy por el lado religioso. Me refiero a que ellos saben qué es lo que va a pasar aún antes de que sucede, porque ellos pueden sentir, como ya lo dije a las personas, pero también pueden sentir el ambiente que les rodea. Y fíjense que esas personas generalmente tienen que ver también con hospitales, ya sea porque son médicos, enfermeras, porque se enferman ellos, porque tienen que acompañar a otros, a hospitales y lugares donde hay enfermos, pero de alguna manera como que les llama a ellos eso. En parte es porque, según la abuela Gina, estos son sanadores espirituales, que qué barbaridad. Y si no me creen, pregúntenle a sus amistades, oye, ¿cómo te sientes después de hablar conmigo? Y se van a llevar una sorpresa, ¿eh? Porque estos Quirones de la Casa 12 generalmente absorben la energía de las personas. Lo malo aquí es que los que están en la Casa 12 sí absorben esa energía, pero se quedan con ella, no la sacan. Por eso es tan importante que no se me metan con gente negativa, que si tienen alguna amistad muy pesimista, alguien que se dedique a llorar todo el tiempo, que todo el tiempo esté enfermo, mejor nos retiramos. Yo no digo que no, las enfermedades que son normales, pues adelante, no hay nada que hacer. Pero esas personas que se inventan las enfermedades, esas personas que siempre están hablando de todo el mundo, ya saben, lo que es una persona negativa, de lejos, porque ustedes se quedan con esa energía. Mejor, si se van a quedar con una energía, pues que sea energía positiva de gente agradable, de gente que sea, pues, buena en todos los sentidos. Que ya ustedes ya tienen suficiente con sus problemas y con las heridas que traen por ahí ya de tiempo atrás. Y hablando de esto, las heridas de estas personas se mantienen latentes en su inconsciente y es bien importante que analicen cuáles son las cosas que les hacen daño para que comiencen a trabajar con ellas. Yo casi siempre les recomiendo ayuda profesional. Ciertamente un astrólogo, un tarotista que maneje un tarot terapéutico puede escuchar y puede orientar, pero jamás podemos hacer lo que haría un profesional. Una persona que estudia psicología, pues lo que va a hacer es ayudarles a entender el verdadero conflicto que tienen y puede ser una muy buena manera de sanar. Porque yo luego escucho mucho a personas que dicen que salen de alguna depresión sin ningún tipo de ayuda sin embargo no todos tenemos las mismas fortalezas y yo creo que la gran mayoría sí podría necesitar ayuda de un profesional cuando se trata de temas de cicatrices y traumas que traemos ya de nuestra niñez. De otra manera, pues, estas personas que tienen a Quirón en la Casa 12 para oír de sus recuerdos y traumas de niñez pueden recurrir un poquito más al consumo de bebidas, embriagantes o elementos que les permitan evadir la realidad para viajar por allá a un paraíso artificial. Recordemos, mis angelitos, como dicen por ahí, que es más fácil aceptar que afrontar. Y la fuga a paraísos artificiales recordemos que jamás dura para siempre. Hay que regresar a la realidad y al volver, pues, lamentablemente el dolor va a continuar ahí esperando por nosotros tranquilamente. Cuando nos trata un profesional, la persona comienza a identificar el dolor. ¿Dónde está ese dolor? ¿Por qué está ese dolor ahí? ¿Quién no lo causó? A partir de ese momento ese dolor se acepta. Uno abraza ese dolor y es cuando comienza, por fin, esa sanación que nosotros estamos buscando. ¿Y por qué va a empezar esa sanación? Bueno, porque entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que eso que hacemos por los demás de manera casi instintiva, en realidad hubiéramos querido que alguien lo hiciera por nosotros. Las personas que tienen a Quirón en la Casa 12 tienen muchísimo amor para dar, pero también necesitan de vuelta mucho amor para que puedan funcionar, para que puedan tener seguridad, para que levanten esa autoestima, que muchas veces está por ahí algo lastimada. Con estas personas que tienen a Quirón en la Casa 12, están latentes todo el tiempo las dos caras de la moneda. O nos salvamos y ayudamos a los demás, o nos hundimos y nos destruimos a nosotros mismos. ¿Cómo? Pues siendo víctimas del rencor, del odio, de la frustración y de esos paraísos artificiales que aparte de costarnos bastante dinerito, nos van a destrozar la vida. Estas personas aman demasiado. Tal vez por eso se ofrecen con frecuencia en sacrificio a personas que no les valoran. Digo en sacrificio porque muchas veces ellos saben que esas personas a las que van a ayudar son malas personas, pero no les importa, porque ellos sienten que pueden ayudar a esas personas a salir adelante y creen dentro de ellos que esas personas pueden llegar a cambiar, aunque esto no sucede así la mayoría de las veces. Y para ellos es muy descorazonador ver que las personas no valoran su esfuerzo. Yo creo que estas personas de Quirón en la Casa 12 son los que más escuchan esas frases de yo no te lo pedí, yo no te dije que lo hicieras, lo hiciste porque quisiste. Y precisamente por eso esas personas que nacen con Quirón en la Casa 12 deben de cuidarse mucho de no convertirse en la víctima de nadie y de no sacrificarse siempre por los deseos y las metas de otros. No olvidemos que el sacrificio no tiene ningún valor cuando es por personas que no nos van a agradecer absolutamente nada y tampoco se van a esforzar para salir adelante. Eso más que sacrificio yo diría que es perder el tiempo. Así que las personas que nacen con Quirón en la Casa 12 deben entender que tienen derecho a ser felices y que no pueden ni deben ser el redentor de todo aquel que sufre y viene y les cuenta una historia triste. La gente debe de asumir sus responsabilidades y ustedes también. Y parte de esas responsabilidades es vivir su vida. Esa vida en la que ustedes tienen la obligación de ser felices para que se puedan convertir en sanadores de mentes y almas completos. Si ustedes son felices, son capaces de transmitir esa felicidad a otros. Acuérdense mis ángeles, no podemos dar lo que no tenemos. Y siendo personas tan valiosas porque son capaces de dar amor y de entender el amor, no se desperdicien con personas que no valen la pena. Así que ya lo saben mis ángeles, no podemos dar lo que no tenemos. Así que para que aparezca el sanador, primero tenemos que sanarnos a nosotros mismos, evitando que esas heridas y dolores que traemos de nuestra niñez o del pasado nos rastinen enviándonos al infierno de la tristeza cada vez que recordamos algo malo. Cuando viven lejos de gente agresiva y en lugares que de preferencia estén cercanos al agua, se sienten mucho mejor y se llenan de una energía positiva que no saben. Además de que esta energía de la que se llenan es una energía muy buena, sobre todo si viven felices y se sienten bien. Y una vez que esa energía la comienzan a transmitir a otros, incluso las personas pueden sentir esta energía como una energía de sanación, porque la gente se siente cómoda en su compañía, la gente se siente bien. Incluso si llegan enfermos o llegan con alguna situación que los mantenga tristes o deprimidos, después de hablar con ustedes las personas se van a sentir mucho mejor. Pero esto no quiere decir que no los vaya a lastimar más nadie. Es bien importante que una persona que tiene a Quirón en la Casa 12 se mantenga protegido, entienda que debe de tener los pies bien pegados a la tierra y no ponerle cualidades a la gente que no tiene cualidades. Y sobre todo hay que cuidar ese corazón para que no lo lastimen. El dolor del abandono, el dolor de la soledad, el dolor de la traición, son muy dolorosos ya de por sí, pero cuando se nace con Quirón en la Casa 12 esto lo sentimos amplificado. Por eso es tan importante que se mantengan alejados de gente negativa, de gente maliciosa, de gente que habla de todo el mundo, porque ustedes eso es lo último que necesitan en sus vidas. Pero una vez que se deciden ustedes a sanar por dentro, es cuando se van a preguntar muchas veces por qué no lo hicieron muchos años atrás. En lo personal la gente que tiene a Quirón en la Casa 12, en lo personal me gusta mucho, son personas muy emotivas, es cierto, pero también son personas que son capaces de sentir el amor, de transmitirlo y de transmitir también mucha tranquilidad a la gente que tienen cerca de ellos. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo. Este ya es el último, es Quirón en la Casa 12. Creo que es uno de los más fáciles para mí porque me agrada la gente, por eso con este no tardé muchísimo. Hay que cuidar esos corazoncitos, los que tienen a Quirón en la Casa 12. No digo que se hagan malos, pero sí que dejemos de intentar ver a todo el mundo bueno, porque buenas personas hay tan poquitas en este mundo, que las pocas que hay hay que cuidarlas, y ustedes forman parte de ese club. Pero bueno, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y nos vemos el lunes con el horóscopo de la semana, ya ahora sí entrando a la normalidad. Bendiciones mis angelitos, y ya saben, no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!